Vamos a bailar el tema que nos dice para bailar ¿Quién no se acuerda de ese tema? Hace como 30 años cuando la tocamos por primera vez Se llama Cariñito Se llama el Cariñito Para Daniel Hernández El famoso renegado 312 Y mi compadre David y su papá también presentes Atrás de las computers Grupo Q2 O K2 Es lo mismo El Chapito Cumbias Por amarte con ¿Cómo era la serie elegida? O Cotillanes Por quererte Los Ruiz Sánchez Fandamazo, licenciado Por quererte Ay cariño Pero nunca me abandones, cariño Sin diga no me abandones, cariño 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 Oso y ver Oso y perro Nunca Pero nunca No me abandones, cariño No me abandones, cariño No me abandones, cariño No me abandones, cariño